Llevamos ya unas cuantas semanas hablando con el Gobierno, pero no solo con el Gobierno. También la patronal conoce nuestra postura y también lo conocen los sindicatos. Bueno, hemos ido hablando sobre una serie de temas. Yo entiendo, o entendemos desde el Partido Nacionalista Vasco, que hay aspectos positivos en la reforma, pero nosotros les hemos manifestado desde el primer momento, lo conocen absolutamente, de manera absolutamente clara y rotunda, que para nosotros es fundamental, porque preservar una dinámica propia que ya existe de facto en Euskadi con respecto a las relaciones laborales. Un marco propio. No tenemos una misma dinámica sindical que en el resto del Estado y también las relaciones con el empresario son diferentes. Nosotros lo que queremos es preservar eso y, por lo tanto, para el Partido Nacionalista Vasco es fundamental la prelación de convenios y creemos que los convenios a nivel de comunidad autónoma deberían ser preferentes a los de nivel del Estado. Lo conoce el Gobierno, lo conoce la patronal, lo conocen los sindicatos. Probablemente quien más dificultades tenga para aceptarlo, hoy por hoy sea la patronal, pero, desde luego, sin que esto esté solucionado, nosotros no vamos a apoyar la reforma. Así de claro. Hoy por hoy el Partido Nacionalista Vasco está en el no. Porque es que, además, no es que es un asunto que de repente se nos ocurra, es que llevamos mucho tiempo hablando de esto. Y ellos lo conocen y saben que esto era necesario. Yo no sé con quién va a sacar el Gobierno la propuesta adelante. Bueno, ya se verá. Pero, desde luego, nosotros, mientras no veamos solucionado este problema, no podamos dar un apoyo a la reforma. Gracias.